La Reina Luna Oye chicos, ¿sabéis algo de Paco? Yo en la radio no lo he visto Yo tampoco, mandarle un Whatsapp a César por si está con él Vale, vale, voy a ver Venga, hasta luego Hasta luego Oye chicos, ¿habéis visto al jefe? El jefe A Paco Pero si Paco no juega a baloncesto desde Los Ángeles 84 Vale, vale Oye chicos, ¿habéis visto a Paco? Prueba adentro, monstruo Ey Fer, ¿aquí está Paco? Creo que está ahí al fondo Joder, por fin te encuentro Qué Paco, ¿estás listo? Estoy preparado Ya estamos preparados para la Maratón Deportiva de Aragón Radio ¿Quieres unirte a nosotros? Si eres oyente de Aragón Radio fuera de nuestra comunidad o en el extranjero Escríbenos a aragondeporte.arroba.aragonradio.es O en Twitter a través del hashtag 60HorasConPaco Recuerda, desde las 12 del mediodía del viernes 16 de mayo Hasta las 12 de la noche del domingo 18 Tienes una cita con el deporte en Aragón Radio